Mi personaje favorito de La Sirenita es Sebastián, lo amo, me parece que tiene una personalidad increíble, es un gran amigo y el segundo sería Úrsula, a pesar de que es una mala remala me parece demasiado divertida Siempre me encantó la original, la forma caribeña en la que hablaba Sebastián Uy, este personaje habla muy sabroso, me encanta el personaje, es como el Rafiki de La Sirenita La pájara Úrsula La Sirenita Sebastián Siento que me parezco mucho a él Mi personaje favorito de la película es Sebastián, lo amo, lo amo, lo amo Por lo que he visto, La Gaviota, porque le cambiaron el género y segundo porque en la original es un desmadre La verdad, el perro, porque yo me encantan los perros Baby Úrsula, o sea estoy de morado y mi marido de negro, somos la representación de Úrsula, voy aquí Además que Úrsula es el personaje que es clave en la película porque es el que nos hace reflexionar La verdad es que es un personaje que es un personaje que hacía